Bienvenidos a Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Jorge Tobar, director y fundador del Productivity Center en México. Jorge hoy nos va a hablar más allá de la importancia de implementar sistemas de gestión de la productividad o de la mejora continua. Es el darle mantenimiento. Jorge, bienvenido. Un gusto como siempre. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, no solamente a las máquinas se les debe de dar mantenimiento. También se le debe de dar mantenimiento a los sistemas de gestión. Una situación muy común que me sucede cuando llego a dar la consultoría o a levantar los sistemas de gestión en las organizaciones es que en el momento de hacer las preguntas, de comenzar a platicar con la población, me doy cuenta que existen prácticas que funcionaban en el pasado, que se dejaron en gestiones anteriores andando, pero que con el tiempo se fueron perdiendo. Imaginemos que en algún momento Toyota, con el éxito que ha tenido con su Toyota Production System, hay un cambio de directores y de pronto el nuevo director dice, olvidémonos del TPS y vamos a hacer algo distinto. Realmente así no es como funcionan las cosas en Toyota, sino que mejoran el propio sistema y así lo hacen evolucionar. Y bueno, pues desafortunadamente eso es lo que pasa en muchas organizaciones. La semana pasada me tocó vivir una situación compleja con un cliente que me llama y me dice, George, creo que necesitamos dar un siguiente paso. Fíjate que tuvimos un incidente con una operación y pues casi termina en un incendio. Y en el momento de hacer el análisis de causa raíz nos damos cuenta que existían prácticas en el pasado que no se han mantenido. En el momento de entrar y revisar un poco más a profundidad, pues sí, efectivamente me doy cuenta y se da cuenta el equipo que hace tres, cinco años existía un sistema que estaba basado ya en los sistemas de cómputo de la organización, pero poco a poco con los cambios se fue perdiendo. Y así es como se perdió el sistema de capacitación, de mantenimiento, de capacitación, de verificación de instrumentos, etcétera, etcétera. Una larga lista de etcétera. Y eso los lleva a una situación que los hace perder un turno y perder más de una tonelada de producto. Entonces esto se vuelve pues un tanto complicado, ¿no? Para cualquier organización. Así que aquí tres puntos importantes. Primero, cuando hagamos una mejora, asegurémonos de dejar el estándar de trabajo y que el estándar está incluido en el sistema de gestión. Dos, que este sistema de gestión cuenta con un sistema visual que nos va a permitir tener una constancia o constatar que el sistema está andando y que está siendo aprovechado de una forma útil. Tercero, realizar, revisarlo periódicamente a través de caminatas Gemba o a través de auditorías internas. Recordemos que estos tres puntos son los que hacen la base de la mejora continua. Tener un estándar, un sistema de gestión visual y revisiones Gemba van a ser fundamentales para que cualquier sistema se pueda mantener y mejorar. Y por más ridículo que parezca, si esto es el principio de la mejora continua, vienen muchas herramientas más. Pero en estos tres es en donde la mayor parte de las organizaciones fallan una y otra y otra vez. Y aquellos que aprenden que estos tres elementos son la base de la mejora continua, rápidamente logran comenzar una evolución en donde lo mejor es inminente. Pero además los sistemas no deberían estar ligados a personas. Es impresionante el caso que mencionas porque quiere decir que una vez que los dueños o los encargados del sistema se van, pareciera que el sistema queda huérfano, ¿no? Así es. No debe de estar basado en personas y precisamente ahí la parte de la cultura de la organización. Si ya existe un sistema que está malo, ese sistema es el que se tiene que ir mejorando, se tiene que respetar y tiene que quedar institucionalizado. Probablemente en este caso de este cliente que visité la semana pasada, pues el tema es que no se institucionalizó ese sistema como el sistema de gestión de toda la organización. Funcionó durante un par de años, dio muy buenos resultados y de alguna manera se confiaron. El cambio de gerencia y dirección fue perdiendo poco a poco estas características o atributos que tenía el sistema y, bueno, poco a poco se va deformando. Recordemos, todo cae en una entropía, todo tiende al desorden y si no se mantiene un control sobre ese desorden, va a ser muy fácil que perdamos los sistemas. De ahí la importancia de esto que yo le llamo la escalera de shingo. Standard work, sistemas de gestión visual, revisiones yendo. Que al final son entes vivos, ¿no? Y que están perfeccionándose constantemente y requieren obviamente también de día a día estarse les dando pues este mantenimiento, ¿no? Estas prácticas deben estar siendo pues todo el tiempo observadas e incluso mejoradas. Absolutamente. Así que, bueno, pues la tarea de esta semana será darle una revisada a sus sistemas. Cómo están visualizados esos sistemas en la operación y cómo los están manteniendo a través de auditorías internas o revisiones en piso, estas precisamente llamadas en balones. Y utilizar las herramientas que mencionas relacionadas con la productividad, la mejora continua, con aspectos como Toyota Production System, Lean Manufacturing, vaya, creo que las herramientas están ahí. Jorge, como siempre, un gusto, muchísimas gracias y pues te esperamos pronto con más sobre la mejora continua.